como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deja en la tentación y líbranos vamos a darle un poco de más mal bueno, pues lo vamos a darle menos mal nos fijamos en las espaldas de Pilar y valentía de esta mujer que al ver el rostro de Jesús ensacrentado y polvoriento no duda en pasar delante de los soldados del infierno con cariño sabemos nosotros consolar y descubrir tu rostro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!